buenos días buenos días chicas bienvenidas a un vídeo más el día de hoy es muy temprano todavía no hago limpieza y el día de hoy pues me van a acompañar aquí desde la lavandería porque hoy toca lavar toda la ropa de los niños buenos días porque es temprano y bueno me levanté hoy pues a lavar temprano y dije déjenme les grabo las muchachas estoy lavando la ropa de los niños no termino con la ropa de los niños luego luego me la ensucian y pues quise grabarles porque al ratito nos van a venir a instalar un papel tapis en lo que es desde la sala hasta la puerta del patio y les quiero grabar les quiero grabar como lo instalan y pues obviamente el resultado como quedaría este tipo así entonces por eso quise grabarles hoy desde temprano aquí en la lavandería les voy a enseñar tantito como es aquí mi lavandería bueno aquí bajo esta tapa está mi lavadora y mi secadora y en la parte de acá pues tengo así dos gabinetes dos repisas este letrerito que me encanta que yo lo hice aquí el usador pintos también una plantita y pues mis toallitas para la secadora mi jabón sote este es el tapito vanish que todavía tengo no debe estar aquí y acá en el bote pues tengo este mi jabón de polo y pues ya aquí tengo mis dispensadores de solitel y jabón líquido y en la otra portita pues guardo como que lo extra lo que tengo más de que tengo más solitel o jabón de polo así en botes todavía ahí lo pongo antes de rellenar pues los que tengo aquí miren aquí es donde yo guardo el polvo en este bote y pues tiene su cucharita está bien padre este lo compré en la tienda de walmart era azul pero de hecho miren era azul la tapa no lo alcancé a pintar de hecho a todo le hace falta que le dé otra pasada este y pero yo lo quería blanco entonces pues lo estuve pintando en color blanco déjenme seguirla aquí en la lavada para alcanzar a terminar porque si no aquí expresó todo y listo ahorita las veo chicas listo ya terminamos hasta de doblar buenos días chicas oigan que creen que el día de ayer me cancelaron la instalación de el tapiz ya ven que les les iba a grabar la instalación pero me la movieron para hoy ya hoy es este ya son las nueve y media de la mañana más o menos y me dijeron que venían ahorita a las 10 entonces ya ya me bañé ya todo ya esté ya no lo estoy esperando a que lleguen y pues ahora entonces entonces hoy ahora sí les les grabo mientras les voy a enseñar como que el antes como está la pared y todo para para que puedan ver la diferencia ahorita que ya que hay instalado ok en toda esta pared bueno aquí sigue todo tal cual lo decoramos aquí está pues nuestro pinito y toda esta pared es la que voy a estar tapizando toda esta toda esta hasta llegar allá a aquella puerta que es la que va a dar hacia el patio y pues bueno les quería mostrar así como se ve esta parte de la sala que es la que tengo pues obviamente más decorada ya que aquel lado el otro lado de ella de la pared pues ella casi está toda corridita o sea no tengo ahí casi decoración entonces pues yo creo que aquí para que puedan ver el cambio elegí un tapiz elegí un tapiz muy neutro simplemente tiene un diseñito como de flechita como si como tipo flechita así como que para abajo con poquito con poquito destello pero la verdad es que si es muy sutil y muy sencillo no no lo quise elegir y muy llamativo porque y si no me gusta es demasiado para es demasiada pared la que voy a estar este tapizando y si me arriesgaba con un color muy fuerte pues a lo mejor no me iba a gustar al final de cuentas como se veía y aparte más que nada es que yo en la parte de allá donde tenemos el recibidor ya ven que tengo el espejo como de ventana ahí ya tengo un tapiz entonces pues si tenía que elegir un tapiz de este lado que fuera como más neutro más sutil para que no compitiera con el que tengo ahí y aparte pues para que no se hubiera tan garigoleado de que tapiz con diseño aquí tapiz con diseño ahí entonces pues iba para hacer la casa de los tapices entonces pues por eso elegí aquí uno así muy sencillito pero yo pienso que si se va a ver muy bonito y espero que si hagan chinguitos que me guste y que se vea que se vea bonito este y déjenme siento porque ya me cansé este déjenme siento por acá y también pues me llamaron de los banquitos que mandé a hacer para la para la barra de para la barrita de la cocina ahí me faltaban unos banquitos como desayunadores este los mandé a fabricar y ayer o antier me dijo el señor que hoy venía entonces pues si no me cancela pues otra cosa pues hoy también me los traen y pues ya también se los enseño y pues sí chicas entonces vamos a esperar a esas personas este que lleguen para comenzarles a pues a grabar ahí un poquito de lo que van a estar realizando y también viene este hoy se juntaron todos hoy viernes que se van a trabajar todos y todos me quieren visitar a venir a instalarme y todo muy bien oigan ya llegaron déjenme voy a abrirles para que empiecen hasta les empiezo a grabar vamos a ver 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 yo creo que vamos a ver vamos a ver como eso de las 6 y media vamos a ver los que vamos a ver Y así mi cabello suelto me lo va a llevar. Lo tengo súper chino. Me puse estos aretitos. Que ya se los había mostrado. En algún haul de Shein. Y me puse este collarcito. Que lo tengo de hace mucho. Me lo regaló mi suegra y me gusta bastante. Me puse esta blusita así negra. Con cuello V. Y aquí abajo me puse este pantalón. Así altito. Es de vinil. Y trae aquí este nudito. Este moñito. Y mi maquillaje pues quedó así. No sé si se alcanza a apreciar. Me puse poquito verdecito. Para que resaltara poquito. Así es como nos vamos a estar yendo. Y ahorita nada más este. Mi esposo se está terminando de arreglar. Y ya nos vamos. Así es que ahorita en un ratito más. Este. Las veo ya allá en la arena. Oigan ya llegamos aquí a la arena. Este. Llegamos bien temprano. Ahorita les voy a mostrar. Cómo está. Todavía no hay mucha gente. De hecho casi no hay gente. Son 8.20. Y el concierto pues va a empezar a las 9. Todavía falta un buen ratito. Si lo logramos y llegamos temprano. Este. Déjenme les muestro cómo se ve acá desde donde estamos. Miren así es como se ve. Así es como se ve desde donde estamos. Ahorita pues está como que promocional. Y pues aquí es nada más donde encontramos porque ya estaban súper vendidos todos. Desde febrero luego luego se venden aquí las fechas. Pero pues yo pienso que sí. Vamos a ver bien ahorita ya que están los de la banda como quiera. Y pues así es como está. Les digo ahorita casi no. Casi no hay nada de gente. Apenas van a empezar a llegar. Entonces. Este. Pues sí. Ahorita ahorita. Ahorita que empiece les. Les grabo para que vean cómo va a estar todo el show. Kudos. Música 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 ¡Gracias! 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 Y pues ya llegamos a casa, chicas. La verdad es que me encantó todo el concierto. Pero ya no me pude despedir allá de ustedes porque me quedé sin pila. Se me quedó sin pila la cámara y pues ya. Ya no pude cerrarles allá. Pero bueno, aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan divertido junto con nosotros. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Bye!